Son originarias de la colonia Francisco León, comunidad cercana al volcán Chichonal. La señora María Guadalupe González Cruz, de 37 años de edad, llegó a Tuxtla Gutiérrez 13 años atrás para mejorar su calidad de vida, pero desde 2018 le detectaron cáncer de mama. Hace tres años le detectaron y pues ahorita ya está en la etapa terminada. Doña Lupita trabajó muchos años como ayudante de cocina en una de las taquerías más famosas de la capital chiapaneca. Gracias a ese empleo cuenta con seguridad social. Sin embargo, la situación en la que viven actualmente es crítica. Ahorita los doctores ya le dijeron que ya no hay nada más que hacer, pero lo pasaron con otros médicos, se llama Univet, algo así, que lo vinieron a visitar ayer para ver cómo estaba y en qué lo van a apoyar ellos ya estando aquí en casa porque allá en el hospital ya no hay nada más que hacer. El principal sostén de la familia corre a cargo de un sobrino de Doña Lupita, quien dona la mitad de su sueldo a los gastos de la casa y cuidados de ella, además de sus dos primos, Agustín y Noemí, de 9 y 7 años de edad. Yo tengo un hijo de 20 años, él es el que me aporta a mí, pero él solito. Y él tiene 20 años, él apenas tiene dos años que está trabajando porque estaba estudiando, terminó la prepa, pues ya entró a trabajar, ya no siguió sus estudios para trabajar y ya yo me quedo al pendiente de mi hermanita para que mis otras hermanas también tienen que trabajar. Doña Judit, madre de la señora Lupita, se dedicó a vender pozol y a lavar ropa, pero ya no puede trabajar como antes porque su salud también es delicada. El dinero no alcanza. Mi mamá ya está grande, no la aguanta para levantarlo, para llevarlo al baño y yo por esa razón sí yo estoy preocupada, pues, y mis hermanas también, pues lo que ganan es el sueldo mínimo, pues, pues no ajusta. Y, pues, esa es mi preocupación en el momento que ya se vaya, pues, no sé dónde, cómo le vamos a hacer, pues, para los gastos. Pobre mi hija, como trabajaba, yo no lo sabía que tiene, cómo pasó así. Y, sí, cuando era súper, pues, ya está. Y ahora nada más, nosotros nada más cuidamos, pobre, el criaturo. Esta familia necesita el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para solventar su situación, que cada día se complica más. Pues ahorita, pues, me decían apoyo económico, para poderse mover a veces, que si se tiene que llevar, pues, a urgencia, como ayer que lo llevamos, pues, regresamos. Y, pues, no sé, pues, los dos niños que tiene, pues, como ella es madre soltera. Y, pues, a mí me van a quedar los... Bueno, yo estoy apoyándole a ella, pero, pues, si llegase, suceder el desenlace, pues, me van a quedar los dos niños. Agustín, el hijo mayor de doña Lupita, solo tiene un deseo. Que ayuden, que salga adelante y que se recupede. Si usted gusta apoyar a doña Lupita y a su familia, puede comunicarse directamente al teléfono 961-109-3535. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias por ver el video!